Pero, es lindo. No lo puedo creer que ha iniciado cuatro décadas. Es como, ya no sé qué hacer, pero estoy disfrutando. Es una, hacer parte de Grimpear, viendo las caras de los amigos, crecimos en esos puntos. Me dueré, la verdad, me dueré. Me voy a extrañar eso muchísimo. Mi vida fue especial. Mi vida es una locura, me encanta. Vampiro fue una bendición. Pero yo no sé, Vampiro. Vampiro pertenece a la lucha libre. Vampiro pertenece a México, a la gente, a la afición. Y Vampiro es una gran parte de Grimpear, ¿no? Entonces, es eso más que nada. Vas a ir a ver. Sí. Un poquito, Vampiro, yo creo que queremos agradecer, no solamente a la Afición Mexicana, por habernos dado tantos momentos de emoción, tantos momentos en donde realmente llenaste y fuiste un gran ídolo, que fuiste ejemplo para la juventud, que fuiste ejemplo para mucha, mucha gente de cómo superarse, cómo salir adelante. Y encontrarnos hoy en tu última lucha, la verdad es que lo respetamos mucho, lo valoramos. Y es algo que hemos estado discutiendo con el Vampiro, quiénes van a ser sus rivales, quiénes van a estar con él esa noche. Pero algo que sí les puedo decir es que va a ser una noche muy especial. Y si me ayudas, van a contarles un poquito la mecánica de lo que traemos pensado, de lo que va a ser esta gran, gran lucha, en una lucha de ataúd, en una lucha en donde el último, y el que saldrá prácticamente, ganador es quien meta en el ataúd, como buen vampiro, a alguien más. Gracias por el instante. Bueno, este, sí, ok, como dice el gobierno, es muy obvio que estoy, sí, estoy muy emocionado, bastante. Si pleas, se abrieron su corazón para dejarme hacer eso lo mejor que puedo. Es obvio que no puedo hacer lo que yo hice antes. Pero con la oportunidad de luchar por un futuro, gracias aquí en la Ciudad de México, dice Dorian Taúd, si yo veo algo, a mí me gustan las peleas callejeras, a mí me gustan el ring, la verdad, cuando yo inicié a luchar, me dijeron, vamos a quitar el ring, porque está disturbando tu desmargen, ¿no? A mí me gusta tareas con todos lados. Y estoy casi seguro, prometiendo que va a haber una especie de panteón. Yo, yo voy a hacer esto a mi estilo, va a haber un nivel de violencia diferente. La depresión va a ser nivel muy alto, pero lo que es la parte de cinema, la parte de la magia, la parte de la imaginación, junto al equipo de lucha que quiero presentar, creo que ya va a ser algo que por mucho tiempo no he visto aquí en México. Y la verdad, lo que yo voy a hacer o la manera que me voy a entregar, pues, que se me gustan y me gustan y me gustan. Vivo, ojalá. Pero a mucha emoción, mucha emoción. Entonces, si te gusta el charro, apúntale.